Cristian del Río Producciones y Talk Productora, te traen una noche de celebración a la música española. Maunfadiel Gitano Sinfónico, con la presencia de la Orquesta Sinfónica Caden, Sentir Flamenco. Llegan a Cochabamba exclusivamente para esta presentación. Viernes 30 de septiembre, 19 horas con 30. Teatro del Instituto Laredo, Maunfadiel Gitano Sinfónico, bailaora invitada, Jimena Vitaurre.